Bienvenidos familia del hockey, una vez más a video hockey línea, a continuación un vídeo patrocinado por Mr. Rollins y Rollins Inline. En la descripción tienes un link para que vayas a ver nuestros descuentos. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Muchas gracias por ver nuestro vídeo! no olvides darle LIKE y SUSCRIBIRTE ¡HASTA LA PROXIMA!